Sí, seguimos atendiendo el llamado, las familias siguen pues aún afectadas por esta situación que estamos pasando en el mundial de la pandemia y siguen pidiendo diferente tipo de apoyo. Ahorita precisamente voy a salir a varias colonias, entre ellas Cedros y Fundadores, para atender el llamado, pero con medicamento. Todavía siguen por la cuestión de las instituciones de salud pública que están al pendiente de esta contingencia y esta pandemia, ellos tienen otra situación de salud que ahorita no los pueden atender. Entonces estamos nosotros apoyando en esta cuestión de hacerles llegar a personas que se encuentran con una situación de diabetes severa, con medicamento que ahorita están requiriendo. Tenemos mucha necesidad, es lo que más nos piden, la atención médica, la atención en medicamento y bueno, estamos tocando puertas para poder ayudar a estas familias. Los mismos organismos no gubernamentales con los cuales representamos y estamos al frente, ellos están también aportando y contribuyendo en esta situación.